El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, sostuvo que la reforma energética no puede echarse atrás, ya que además de las inversiones y empleos generados estos años, evitó el endeudamiento del Estado para frenar la declinación de petróleo y gas. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, pidió confianza ciudadana en sus políticas después de los masivos cacerolazos que hubo en su contra en repudio a su reforma de pensiones y a las violentas represiones de las fuerzas de seguridad. El embajador de Gran Bretaña en México, Duncan Taylor, afirmó que su país trabajará y reforzará su relación comercial y de amistad con México, como hasta ahora, gane quien gane las elecciones presidenciales de 2018. En cuanto a los fármacos con el componente psicoactivo de la marihuana, el tetrahidrocannabinol se consideró que en el primer trimestre de 2018 estarán ya en el mercado nacional fármacos y productos hechos a base de marihuana con distinta concentración. Los mexicanos César Ramos, Lucila Venegas y Eva Espejo fueron nombrados como el mejor árbitro y la mejor árbitro, así como la mejor entrenadora de la CONCACAF 2017, mientras que la anotación de Amaury Escoto recibió la distinción al mejor gol del área. Los actores Kate Ann Nighley y Morgan Freeman protagonizan el primer tráiler del Cascanueces y los Cuatro Reinos, la nueva entrega de Disney que llegará a las salas de cine de todo el mundo el próximo año. Nature Boy, Bunny Girl, El Calcetín Mágico, Mars Attack Atlántida y El Volador son los nombres de algunas de las creaciones que artistas realizaron a partir de un personaje del cineasta y diseñador Tim Burton y que desde este día se exhiben sobre Paseo de la Reforma como parte de la muestra Stain Boys. Naughty Mix, comunicación global.